América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Bienvenidos a un espacio entre amigos Para compartir creaciones propias y habitar la poesía Gracias a Radio Satélite Visión y América Visión Si ya están listos, iniciamos la programación de hoy Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo les va? De acuerdo a donde se encuentren Yo estoy aquí en Buenos Aires, Argentina Y mi nombre es Silvina Passini Y estoy para acompañarlos en esta noche de poesía Noches de grandes poetas en voces masculinas Los miembros de poesías y escritos nos han declamado a grandes poetas como Lorca, Hernández, Borges, Valdomeo Fernández, Benedetti Vallejos, Gabriela Mistral, Dulce María Loinaz, Buesa, entre otros Y quienes van a estar aquí para acompañarnos Nuestro querido amigo Andrés Fernández Él es artista Sabe declamar como los dioses Tiene el arte en su voz Ya lo van a escuchar Y nos va a contar un secreto De cómo él se adueña de las poesías Para poder recitarlas Mejor dicho Para poder declamarlas Porque declamar es poder ponerle el sentimiento En cómo se dice También nos va a acompañar Alberto Beninati Pedro Pablo Vergara Merson Luis de Misferios Creativos Y como cierre Mi querido y gran amigo Rubén Ramírez Cepeda ¿Quién es él? Es el locutor que hace la apertura y cierre de nuestro programa Hoy nos vamos a encontrar con un abanico de voces Esas que tienen las cuerdas vocales flexibles Y que nos van a ir asombrando Con un rango increíble Distintas tesituras Más graves Más agudas Y con un color espectacular Cada una tiene su brillo especial Ese timbre único Que nos permite reconocerlos Que es el sonido fundamental De cada voz Son voces con distintas temperaturas Con distintos temperamentos Unas más ágiles Otras con energía propia Otras con musicalidad Con más peso Cada una con sus propias características Voces que nos van a llegar al alma Que nos van a hacer vibrar Letras que en conjunción con estas voces Van a hacer de hoy Un encuentro sumamente maravilloso Así que hasta el final del programa Voy a guardar mi voz Y pasarle el micrófono a nuestros queridos amigos A disfrutar una velada de voces masculinas Hola, me llamo Andrés Fernández Cabral Soy actor y veterano de la Guerra de Malvinas También escritor Y vivo en Río Gallegos En la provincia de Santa Cruz De la República Argentina Cuando leo un poema Es como que Estoy desenvolviendo un regalo Que me hizo un autor Una autora Que lo envolvió con mucho papel Y con mucha cinta Y con mucha atadura Voy buceando En él Tratando De abrirlo Buscando las formas Los caminos Las imágenes Todo lo que ese Poema me propone Y al final Llego a ese regalo A ese obsequio Que Alguien escribió Para todos nosotros Eso es Lo que Siento Cada vez Que leo un poema Soneto Soneto De la Dulce Queja Federico García Lorca Tengo miedo Tengo miedo De perder La maravilla De tus ojos De estatua Y el acento Que de noche Me pone En la mejilla La solitaria rosa De tu aliento Tengo pena De ser En esta orilla Tronco sin ramas Y lo que más Siento Es no tener Flor Pulpa O arcilla Para el gusano De mi sufrimiento Si tú eres El tesoro Oculto Mío Si eres Mi cruz Y mi dolor Mojado Si soy El perro De tu señorío No me dejes Perder Lo que he ganado Y decora Las aguas De tu río Con hojas De mi otoño Enajenado Casida de la mano Imposible De Federico García Lorca Yo no quiero más Que una mano Una mano Herida Si es posible Yo no quiero más Más que una mano Aunque pasen mil noches Sin lecho Sería Un pálido lirio de cal Sería Una paloma Amarrada A mi corazón Sería el guardián Que en la noche De mi tránsito Prohibiera En absoluto La entrada A la luna Yo no quiero más Que esa mano Para los diarios aceites Y la sábana blanca De mi agonía Yo no quiero más Que esa mano Para tener Un ala De mi muerte Lo demás Todo pasa Rubor Sin nombre Ya Astro Perpetuo Lo demás Es lo otro Viento triste Mientras las hojas Huyen En bandadas La tarde Jorge Luis Borges Las tardes que serán Y las que han sido Son una sola Inconcebiblemente Son un claro cristal Solo Y doliente Inaccesible al tiempo Y al olvido Son los espejos De esa tarde Eterna Que en un cielo Secreto Se atesora En aquel cielo Están El pez La aurora La balanza La espada Y la cisterna Uno Y cada Arquetipo Así Plotino Nos enseña En sus libros Que son nueve Bien puede ser Que nuestra vida breve Sea un reflejo Fugaz De lo divino La tarde elemental Ronda la casa La de ayer La de hoy La que no pasa Elegía a Ramón Cigé Miguel Hernández En Orihuela Su pueblo Y el mío Se me ha muerto Como del rayo Ramón Cigé Con quien tanto quería Yo quiero ser Llorando El hortelano De la tierra Que ocupas Y estercolas Compañero del alma Tan temprano Alimentando Lluvias Caracoles Y órganos Mi dolor Sin instrumento A las desalentadas Amapolas Daré tu corazón Por alimento Tanto dolor Se agrupa En mi costado Que por doler Me duele Hasta el aliento Un manotazo duro Un golpe helado Un hachazo Invisible Y homicida Un empujón Brutal Te ha derribado No hay extensión Más grande Que mi herida Lloro Mi desventura Y mis conjuntos Y siento Más Tu muerte Que mi vida Ando Sobre rastrojos De difuntos Y sin calor De nadie Y sin consuelo Voy De mi corazón A mis asuntos Temprano Temprano Levantó La muerte El vuelo Temprano Madrugó La madrugada Temprano Estás Rodando Por el suelo No perdono A la muerte Enamorada No perdono A la vida Desatenta No perdono A la tierra Ni a la nada En mis manos Levanto Una tormenta De piedras Rayos Y hachas Estridentes Sedienta De catástrofe Y hambrienta Quiero escarbar La tierra Con los dientes Quiero apartar La tierra Parte a parte A dentelladas Secas Y calientes Quiero minar La tierra Hasta encontrarte Y besarte La noble calavera Y desamordazarte Y regresarte Volverás A mi huerto Y a mi higuera Por los altos Andamios De las flores Pajareará Tu alma Colmenera De angelicales Ceras Y labores Volverás A la rusa De las rejas De los enamorados Labradores Alegrarás La sombra De mis cejas Y tu sangre Se irá A cada lado Disputando Tu novia Y las abejas Tu corazón Ya Terciopelo Ajado Llama A un campo De almendras Espumosas Mi avariciosa Voz De enamorado A las aladas Almas De las rosas Del almendro De nata Te requiero Que tenemos Que hablar De muchas cosas Compañero Del alma Compañero Querido hermano Blanco Cuando yo nací Era negro Cuando crecí Era negro Cuando estoy al sol Soy negro Cuando estoy enfermo Soy negro Cuando me muera Seré negro En tanto que tú Hombre blanco Cuando tú naciste Eras rosa Cuando creciste Eras blanco Cuando te pones Al sol Eres rojo Cuando tienes frío Eres azul Cuando tienes miedo Te pones verde Cuando estás enfermo Eres amarillo Cuando mueras Serás gris Así pues De nosotros dos ¿Quién es El hombre de color? Mi abuela Se llamaba Estefanía Y le decían Rosa Yo La hubiera llamado Primavera A través de sus ojos Que nunca abandonaron La inocencia Se anunciaba La vida El amor La pureza Y en sus manos Poblada de voces Y de tiendas Cada arruga Era un surco Como la misma tierra Sus senderos De tiempo Siempre tenían Pájaros Y florecían Solos Al calor De un abrazo Perfumada De albahaca De pimienta Poleo Su silencio Era un himno Que alumbraba Su vuelo Mi abuela Se llamaba Estefanía Y le decían Rosa Yo La hubiera llamado Primavera Poesías de amores Y desamores En compañía Del poema A Enrique Lupis El poema es aire Alimento Respiración Una ciudad abierta Donde todos los hombres Se festejan Un universo en libertad El poema es riesgo Temblor que le amanece A la palabra Exigencia Revolución esencial El poema es visitación De un solitario pájaro De otra altura Fecundando los asombrosos jardines De la eternidad El poema es Todo el dolor Último trozo De otro pan Agua Para otra sed Es la vacilación Del soldado Que descubre De pronto Su irreversible Condición humana El instante De su muerte Por quienes Lo olvidaron El poema Es alegría De la carne Y de la sangre Es amor Es ardorosa Destrucción De la cual Se alimenta Toda construcción El poema Es difícil Camino A través De lo invisible Hasta alcanzar Otro luminoso Realidad Es también Armonía Donde todas Las contradicciones Se resuelven Es lo existente Y lo no existente Centro de atracción De lo que emerge De la muerte Y lo no nacido En el porvenir En este momento Ahora Este instante Repetido A infinito De tiempo Mirándose En su espejo Es la memoria De Dios Sin la cual No existiría Dios Pero fijaos Qué curioso Sin el hombre El poema No es Rubén Vela Poeta Argentino El poeta Y la calle Madre No me digas Hijo Quédate Cena con nosotros Y duerme después Cuando eras pequeño Os daba gusto ver Tu cara redonda Y tu rosada Tez Yo a Dios Le rogaba Una y otra vez Que nunca se enferme Que viva años cien Robusto Rosado Gallardo Doncel Le vean mis ojos Allá En la vejez Que no tenga ese aire De los hombres Que se pasan la noche De café en café Dios Me ha castigado Él Sabrá por qué Madre No me digas Hijo Quédate La calle me llama Y a la calle Iré Yo tengo una pena De tan mal jaez Que ni tú Ni nadie Puede comprender Y en medio De la calle Me siento tan bien Que cuál es mi pena Ni yo sé cuál es Pero ella me obliga A irme a correr Hasta de cansancio Rendido caer La calle me llama Y obedeceré Cuando pongo en ella Los ligeros pies Me lleno de rimas Sin saber por qué La calle La calle Loco cascabel La noche La noche Qué dulce Embriaguez El poeta La calle Y la noche Se quieren los tres La calle me llama La noche También Hasta luego Madre Voy A florecer Baldomero Fernández Moreno Poeta Argentino Poeta Y médico Soneto a tus vísceras Harto ya de lavar Tu piel dorada Tus externas Y muchas perfecciones Canto al jardín Azul de tus pulmones Y a tu tráquea Elegante Y anillada Canto a tu masa Intestinal Rosada Al vaso Al páncreas A los epiplones Al doble filtro Gris de tus riñones Y a tu matriz Profunda Y renovada Canto al tuétano Dulce de tus huesos A la linfa Que embebe Tus tejidos Al acre olor Orgánico Que exhalas Quiero gastar Tus vísceras A besos Vivir dentro de ti Con mis sentidos Yo soy un sapo negro Con dos alas Valdomero Fernández Moreno Poeta argentino Poeta y médico Poesías que pasan a ser De quien las escucha A continuación Os leeré el poema No te rindas Atribuido a Mario Benedetti En esto hay alguna discusión Y algunos afirman Que este es un poeta anónimo Pero hoy lo leeremos Para rendir Un homenaje a Benedetti Porque la poesía Una vez escrita Es de todos No te rindas Aunque estás a tiempo De alcanzar Y comenzar de nuevo Aceptar tus sombras Enterrar tus miedos Liberar El lastre Retomar el vuelo No te rindas Que la vida es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrabar El tiempo Correr Los escombros Y destapar el cielo No te rindas Por favor No cedas Aunque el frío Queme Aunque el miedo Muerda Aunque el sol Se esconda Y se calle El viento Aún hay fuego En tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque la vida Es tuya Y tuyo También el deseo Porque lo que has querido Y porque te quiero Porque existe el vino El amor Es cierto Porque no hay heridas Que no cure el tiempo Abrir las puertas Quitar los cerrojos Abandonar las murallas Que te protegieron Vivir la vida Y aceptar el reto Recuperar la risa Ensayar el canto Bajar la guardia Extender las manos Desplegar las alas E intentar de nuevo Celebrar la vida Y retomar los cielos No te rindas Por favor No cedas Aunque el frío Queme Aunque el miedo Muerda Aunque el sol Se ponga Y se calle El viento Aún hay fuego En tu alma Aún hay vida En tus sueños Porque cada día Es un comienzo Porque esta es la hora El mejor momento Porque no estás sola Porque yo Te quiero Todas íbamos a ser reinas De Gabriela Mistral Todas íbamos a ser reinas De cuatro reinas Sobre el mar Rosalía con Efigenia Y Lucía con Soledad En el valle Del Elqui Ceñido De cien montañas O demás Como ofrendas O tributos Arden En rojo Y a Zafrán Y a Zafrán Lo decíamos Embriagadas Y lo tuvimos Por verdad Que seríamos Todas reinas Y llegaríamos Al mar Con las trenzas De los siete años Y batas claras De percal Persiguiendo Tordos Subidos En la sombra Del ligeral De los cuatro reinos Decíamos Indudables Como el Corán Que por grandes Y por cabales Alcanzarían Hasta el mar Cuatro Esposos Desposarían Por el tiempo De desposar Y eran reyes Y cantadores Como David Rey de Judá Y de ser grandes Nuestros reinos Ellos tendrían Sin faltar Mares verdes Mares de algas Y el ave loca Del faizán Y de tener Todos los frutos Árbol de leche Árbol de pan El guayacán No cortaríamos Ni morderíamos Metal Todas íbamos A ser reinas Y deberídico Reinar Todas íbamos A ser reina De verídico Reinar Pero ninguna Ha sido reina Ni en Arauco Ni en Copán Rosalía Besó marino Ya desposado En el mar Y al besador En las huaytecas Se lo comió La tempestad Soledad Crió siete hermanos Y su sangre Dejó en su pan Y sus ojos Quedaron negros De no haber visto Nunca al mar Y en las viñas De monte grande Con su puro Seno candial Mese los hijos De otras reinas Y los suyos No me será Efigenia Efigenia Cruzó extranjero En las rutas Y sin hablar Le siguió Sin saberle El nombre Porque el hombre Parece al mar Y Lucía Que hablaba Ríos A montañas Y cañaveral En las lunas De la locura Recibió Reino De verdad En las nubes En las nubes Contó diez hijos En los salares Su reinar En los ríos Ha visto esposos Y su manto En la tempestad Por el valle Del Elqui Donde son cien montañas O son más Cantan las otras Que vinieron Y las que vienen Cantarán En la tierra Seremos reina Y de verídico Reinar Y siendo grandes Nuestros reinos Llegaremos Todas al mar Los heraldos negros De César Vallejo Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Golpes Como el odio De Dios Como si ante ellos La resaca De todos Los sufridos Emposara En el alma Yo no sé Son pocos Pero son Abren zanjas Oscuras En el rostro Más fiero Y en el lomo Más fuerte Serán tal vez Los potros De bárbaros Atilas O los heraldos Negros Que nos manda La muerte Son las caídas De los Cristos Del alma De alguna fe Adorable Que el destino Blasfema Esos golpes Sangrientos Son las crepitaciones De algún pan Que en la puerta Del horno Se nos quema Y el hombre Pobre Pobre Vuelve los ojos Como cuando Por sobre el hombro Nos llama Una palmada Vuelve los ojos Locos Y todo lo vivido Se emposa Como charco De culpa En la mirada Hay golpes En la vida Tan fuertes Yo no sé Ella era poesía Y él La sabía escribir Alas Me estás naciendo Alas cada día Y ahora cruzo Las anchas avenidas Navego en tus espacios Infinitos Y subo En tu recuerdo Las escalas De notas Imposibles Me estás naciendo Alas incipientes Alas que brotan Y se agrandan Y quiero ahondar Con ellas En tus nubes Ahondar Entre tus vientos Agrizados Ahondar Entre tus brumas Barriendo así El vestigio De tristeza Tiñendo De naranjas Y amarillos La túnica Que cubre El desencanto Me estás naciendo Alas Y no puedo evitar Ya lo inevitable Pilar Arroca Cuando tengas ganas De morirte Esconde la cabeza Bajo la almohada Y cuenta Cuatro mil Borregos Quédate Dos días Sin comer Y verás Qué hermosa Es la vida Carne Frijoles Pan Quédate Sin mujer Verás Cuando tengas Ganas De morirte No alborotes Tanto Muérete Y ya Muérete Ya Jaime Sabines Poema La luna La luna se puede tomar a cucharadas Como una cápsula Cada dos horas Es bueno como hipnótico Y sedante también Alivia a los que se han intoxicado de filosofía Un pedazo de luna en el bolsillo Es mejor amuleto Que la pata de conejo Sirve para encontrar a quien se ama Para ser rico Sin que lo sepa nadie Y para alejar A los médicos Y las clínicas Se puede dar de postre a los niños Cuando no se han dormido Y unas gotas de luna En los ojos de los ancianos Ayuda A bien morir Pon una hoja tierna de la luna Debajo de tu almohada Y mirarás Lo que quieras ver Lleva siempre Lleva siempre Un frasquito del aire de la luna Para cuando te ahogues Y dale la llave de la luna A los leprosos Y a los desencantados Para los condenados a muerte Y para los condenados a vida No hay mejor estimulante Que la luna En dosis precisas Y controladas En dosis En dosis precisas Y controladas Jaime Sabines Maravilloso viaje El que hemos realizado A través de las voces masculinas De nuestro muro de poesías Y escritos Y escritos Gracias Caballeros Gracias Por regalarnos Sus voces Aprovecho también A agradecer A cada uno De los radio oyentes Que nos acompañan Siempre Y que dejan Sus comentarios Luego en el muro De haber escuchado Espero que hoy Les dejen muchos Pero muchos Elogios A nuestras voces masculinas Gracias Anju Abril Por realizar La edición De nuestro programa Y Nery González Por encargarte De subir siempre A Youtube Y hacernos uno Que otros arreglos musicales ¿Qué les puedo decir? Se pasó volando Otra noche más Bueno Siete días Nada más Nos faltan Siete días Para volver A encontrarnos Con el próximo programa Que va a haber Como siempre les digo Sorpresa Ni yo lo sé Estoy sentada Con mi computadora Juntando los audios Que me mandan Los miembros Todos nuestros amigos Poetas Y las poetizas Voy al mando Vamos a ver Qué sorpresa tenemos Hay dos O tres programas Ya en la cocina Listos Para servirse En cualquier momento Bueno Les mando Un gran abrazo Que tengan Una semana maravillosa Y que solo Les pasen Cosas lindas Y si no Que la vida Les suceda Que son los más Lindo Que nos puede pasar A cuidarse Un abrazo infinito Desde acá Hasta allá Aquí cerramos Esta edición De un espacio Entre amigos Y los esperamos A todos La próxima semana Los invitamos A visitarnos En facebook Y participar Activamente En poesías Y escritos Esto sí Gracias a radio Televisión Y américa Visión Y a todos Nuestros queridos Ollentes Que tengan Muy buenas Noches América Radioamérica Radioamérica Visión América Radioamérica Radioamérica Visión Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor Y te acompaña Noche y día Con su música Y poesía Desde Chile Con amor América Radioamérica Radioamérica Visión América Radioamérica Radioamérica Visión Radioamérica Radioamérica